Julio es un mes de celebración para Colombia, principalmente porque se conmemora 209 años del grito de independencia aquel 20 de julio de 1810, por lo cual en Cali se celebró el tradicional desfile militar con un recorrido de 3 kilómetros en la autopista suroriental entre las carreras 39 y 70. Es de verdad un evento muy importante, sobre todo como se consiguió aquí en Cali, donde no salió solo la fuerza militar, la fuerza policial, sino también todo ese despliegue social, de scout, de bomberos, de defensa civil, que están al servicio de toda la comunidad. Importante este desfile porque muestra toda la capacidad de la alcaldía, de la gobernación, a disposición de todos los vallecaucanos y caleños. Los caleños tuvieron la oportunidad de asistir a esta conmemoración donde desfilaron los diferentes componentes militares, además de soldados heridos en combates, unidades tácticas y miembros del GAULA. Una celebración para todos los colombianos, pero ¿usted conocía la verdadera historia de este día? Ay, pues ahí sí, no me acuerdo mucho, no me acuerdo. Porque el 20 de julio no fue el día que se generó la batalla, la batalla de Boyacá, del puente Boyacá. No, la verdad no sé por qué celebró el 20 de julio. Sí. Desde que tenemos de Cali, y pues tiene una gran celebración, claro, porque somos compatriotas y somos colombianos. Realmente era viernes y día de mercado cuando un criollo fue a pedir prestado a un florero. Era la excusa perfecta. Fue un acto que desató un enfrentamiento entre españoles y criollos y culminó en la independencia de Colombia. Aunque esto se preocupa en la diferencia entre síntomas de que no tenía suerte. Antes de eso, Biologya se murió la vida. Y ya está en el mayor, la Isla se encuentro en el contacto de la receptor. Demonió la médica y arbitraje.